La abogada Teresa Gómez hemos invitado a Ecuador en España para que nos hable sobre los famosos contratos de trabajo. Es una situación que debemos tener claro tanto los ecuatorianos que quieren venir como los ecuatorianos que aún no han arreglado sus papeles aquí en España. Que de paso les digo somos o son bastantes. Alrededor de 500.000 ecuatorianos no tienen papeles. Sobre este tema nos habla, insisto, la abogada Teresa Gómez. ¿Qué es la situación de España? Porque luego era bastante fácil arreglar la situación. Bastante fácil, había gente que le costaba un poco más, un poco menos. Pero bueno, siempre lo que os quiero decir es que siempre había posibilidades de arreglar la situación en España. De arreglar los documentos, de conseguir los ansiados papeles, digamos. Pero las cosas han cambiado bastante. Han cambiado bastante, bueno, pues no solo por los criterios políticos o administrativos, sino porque la propia ley es la que ha cambiado y ha limitado absolutamente. Con ello quiero decir que ahora mismo la situación para las personas que se encuentran en España, en situación irregular, en situación irregular quiero decir sin su permiso de trabajo y residencia, es una situación muy dura realmente. No pretendo desanimar a nadie porque es lo que menos me gusta, pero sí un poco ver la realidad de las cosas. Porque yo os comento que es una situación dura. Porque no tenemos la posibilidad sencilla que teníamos antes de conseguir una oferta de trabajo y desde aquí arreglar la documentación. Hay una, una única posibilidad que es con lo que le llamamos el arraigo, pero para ello hay que llevar tres años en España sin papeles, tres años en España en situación irregular y demostrarlo y acreditarlo. Y eso pues normalmente no es tan sencillo. No caben las posibilidades de conseguir una oferta y volver al país de origen. Porque directamente digamos que si lo hiciéramos de esta manera el ministerio nos lo denegaría. Con todo ello os quiero decir que aunque yo sé que es fácil decirlo y no es fácil conseguirlo, la idea es intentar siempre, la gente que tenga intención de trabajar, venir con un visado de trabajo y residencia. Es decir, desaconsejable absolutamente desde mi punto de vista, es venir por ejemplo con una visa de turistas y la idea es permanecer en España trabajando. ¿Por qué ocurre que una persona que viene con una visa que no es justo la adecuada o la propia para lo que pretende hacer, se va a quedar siempre en una situación irregular y con mucha dificultad de arreglar su situación? Hay muchas personas que me imagino que piensan, bueno yo llego a España y luego allí un poco me organizo. Esto valía para antes, pero ahora no vale tanto. Entonces, mucho mejor intentar tardar un poco más y venir en condiciones. Yo sé que es complicado, ¿por qué? Porque la única manera es consiguiendo una oferta. Es complicado, pero no es imposible. Respecto a la manera de conseguir ofertas, pues francamente, la experiencia lo que nos demuestra es que las ofertas las debe conseguir, por lo general, un familiar y de una persona, de una empresa, de confianza. Las ofertas se venden, las ofertas se compran, pero eso es peligroso realmente. No estoy hablando desde un punto de vista ni ético ni nada por el estilo, sino desde un punto de vista práctico. Lo que ocurre es que yo he visto tantos casos en que las ofertas se han comprado, la gente lo ha necesitado, ha dado lo que tenía y lo que no tenía, y luego resulta que era una oferta falsa, una empresa que no existía, o en el mejor de los casos, una empresa que no pagaba sus impuestos, que no pagaba sin seguridad social. Al final, la persona no ha venido, el dinero ha desaparecido, y esa es la realidad de la situación. Por lo tanto, mi consejo, un familiar en España, buscar a través de una persona de confianza una oferta. Presentar la documentación, la oferta en España, precisamente esa empresa, o esa persona, ese particular, y de esa manera conseguir un visado de residencia y trabajo y venir de manera absolutamente legal. Puede pareceros, bueno, muy fácil por mi parte hablar así, pero es por la realidad, o sea, por lo que vemos en el día a día. Porque la otra manera sería estar tres años en situación irregular en España, que ahora también tiene, es más complicado que antes, porque hay mayor control, pues antes, bueno, se hacía un poco la vista gorda, realmente se necesita gente que trabaje en España. Lo que ocurre es que ahora mismo hay una política de inspección bastante fuerte, de tal manera que si una empresa tiene a trabajadores sin papeles, bueno, pues a esa empresa le pueden poner unas multas muy grandes y los empleadores ahora mismo no quieren coger a gente sin papeles, cosa que hace unos años, precisamente, querían coger a gente sin papeles. Un saludo muy especial de aquí de España, de Madrid, que os recuerdo a todos con mucho cariño y respeto más que todo. Y bueno, que muy pronto estaré por allá y espero que me recibáis con un fuerte abrazo. A mi querido país, un saludo para toda mi familia y para todos los que nos ven desde aquí de España. Pues a mi padre, a mis tíos, tías y primos. A uno en especial, Antonio, que es Antonio, que para qué lo considero uno de mis grandes amigos. Y pues solamente me queda mandar un saludo grande, grande, Guayaquil, Ecuador, y mandarles un beso enorme, decirles que estoy muy bien y me encanta Madrid. Gracias. Pues aquí la vida es como todo, hay cosas buenas y malas, se trabaja y bueno, hay que echarle siempre ganas para poder obtener lo que uno quiere. Que aquí las cosas tampoco son, no es tan fácil que se diga y que la gente que esté allá y tenga pensado venir aquí no crea que la cosa aquí, pues que sea, que crean que esto es fácil. Y pues aquí hay que coger y hay que currárselo, trabajárselo para poder obtener lo que uno quiere. Esperamos que los temas que hemos tratado esta tarde y noche sean del completo agrado de ustedes. Les esperamos en una nueva cita el próximo sábado, a partir de las 7 y 30 de la noche, aquí en RTU, el canal de las noticias. Y la recomendación de siempre, que si nos quieren ver por anticipado, visítenos en elecuatoriano.com sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!